Retomando sensaciones, un poco el físico, que perdieron durante una semanita que estuve parado, pero bien, volviendo a entrenar con los compañeros, sintiendo un poco el balón y con muchas ganas. Siempre estoy acostumbrado a eso, que de chico de 17 años siempre me viene exigiendo mucho y gracias a Dios siempre me ha tocado responder, así que yo estoy tranquilo por eso, porque confío en mí y porque sé que siempre se puede mejorar y dar más, pero por esa parte estoy muy tranquilo. Eso lo voy a saber por ahí al final de mi carrera, cuando evalúe todo, a ver si en verdad pude hacer lo que pretendía o si por ahí me he quedado en algunas cosas, pero bueno, yo mis sueños y mis cosas las tengo intactas, así que no sé si ponerle un porcentaje, pero creo que recién estoy arrancando y me queda mucho por aprender. No, bueno, es un jugador de mucha experiencia, de muchos años en el fútbol y yo trato de aprender siempre de todo, no solo de él, sino también de varios de los jugadores que tenemos acá en el plantel, porque ahora es un plantel amplio de muchísimos jugadores de calidad y sí, siempre trato de aprender de ellos, siempre me dan consejos y bueno, los miro mucho para aprender lo que tengo que aprender y bueno, siempre es buena la competencia de esos grandes jugadores para que puedan salir el máximo de mí. Tuvimos una semana, la verdad, muy crítica con partidos que recibimos muchos goles y que hicimos malas actuaciones, pero bueno, creo que el equipo en el último partido volvió a ser el que por ahí era al principio, que bueno, ganaba los partidos de una u otra manera y por el momento se vio buen juego y se hizo las cosas bien. Así que creo que estamos bien, estamos volviendo a retomar esa confianza que teníamos al principio y bueno, creo que hay que seguir por este mismo camino, que yo creo que si trabajamos todos juntos como hasta ahora, van a salir las cosas muy bien. No, bueno, creo que sirve para mejorar algunos aspectos, para mejorar en todo lo que venimos haciendo mal, corregir los errores y creo que viene bien, también nos juntamos a comer, hicimos varias cosas de grupo que creo que es lo que al final va a ser la diferencia. Transmite a todos por igual, siempre trata de tener a todos al 100% y bueno, creo que ha demostrado por todas las rotaciones que ha hecho y que ha jugado casi todos los jugadores. Y no, conmigo bien, es un cuerpo técnico que trabaja muchísimo y tiene muchísimo hambre como bueno, el club se lo merece y bueno, es lo que pide este escudo. Tenemos que salir a ganarlo como bueno, lo hicimos allá en Liverpool y tuvimos ese empate. Después también creo que ganando al Celta nos volvemos a acomodar bien y con muchas posibilidades. Creo que también cuestión de confianza va a ser muy importante para nosotros para como decís vos, afrontar lo que queda de la temporada. Somos muy unidos los argentinos como con los españoles, con los franceses. La verdad que es un equipo y un grupo muy unido que ya desde hace tiempo viene junto, hay una base que creo que está muy bien y no creo que haya una separación ni nada de eso. Somos todos muy unidos y bueno, estamos muy bien. El míster Sampaoli siempre me ha tenido en varias posiciones, siempre me ha utilizado por afuera, por el medio, de nueve. Y bueno, creo que él confía en mí y bueno, yo voy a estar acá en el club dándolo todo como para que me pueda tener en cuenta para lo que queda.